Integrantes de asociaciones pro defensa de los animales y antitaurinas se manifestaron y tomaron la tribuna del Congreso del Estado, lo anterior en demanda de que en Michoacán se elegisle para prohibir las corridas de toros, además de que se castigue el maltrato de los animales. Los manifestantes irrumpieron cuando avanzaba la sesión extraordinaria en el Pleno del Congreso del Estado y se movilizaron hasta la tribuna donde con pancartas, gritos y consignas, se manifestaron en contra de las corridas de toros. Piden que los diputados locales hagan caso omiso a lo legislado en otras entidades respecto a la defensa de los derechos de los animales. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela.